Diferenciadas, piezas tienes fuertes, casi llega a tener humanidad si hablas con ella, si la tocas, si la miras, o si la acaricias las hojas. Este es el reloj que llevaba el payaso, en el esquizo el payaso. Lo quiero conservar, lo conservo siempre. Estas son frases de biotaxia, intento de análisis para clasificar a un ser viviente. Ella dice, ¿cómo podría acabar ese personaje? La mujer y el hombre no solo son sexos diferentes, sino humanidades diferentes.